Existen más expedientes abiertos en etapa de investigación en contra de Ramón González Dair y de su hijo Fernando González Carjallo. Así sostuvo el fiscal investigador Omar Legal. Recordemos que Ramón González Dair fue condenado a 15 años de cárcel por usura, mientras que su hijo a 5 años por lavado de dinero. Una de las víctimas de este caso inclusive acusó que existiría complicidad por parte de un banco privado para proceder a los casos de lavado de dinero por parte del exdirigente deportivo. Si bien la condena del viernes contra RGD y su hijo fue calificada como histórica por el fiscal Osmar Legal, así como un logro institucional a nivel país y del sistema de justicia, todavía hay mucha tela por cortar detrás del clan González Dair. Esto representa más investigaciones y el involucramiento de otras personas. Según comentó Legal, incluso hay otras víctimas de usura que ya declararon. De esta forma, el Ministerio Público tiene otras causas abiertas en contra del exdirigente de fútbol y su familia. Hoy día tenemos ya abiertas cinco investigaciones contra la estructura y paralelamente con todo lo que tiene que ver con eso, llámese bancos o también las otras personas como el señor Roberto Garcete aquí en el tribunal también pide que se remita a los antecedentes. También hay una causa abierta en contra de él y hay otras más. Entonces esto que hoy decidió el tribunal también va a ser de que se abran más investigaciones evidentemente en torno a dicho clamo. El fiscal legal manifestó lo endeble de los controles financieros debido a que el clan González Dair movía millones en cheques y ni siquiera figuraba como operación sospechosa. Sobre el punto, el abogado Federico Campos López Moreira presentó en el programa en detalles un caso específico donde el frigorífico San Pedro cayó en las garras de la usura. El profesional habló de la complicidad del ex Banco Amambay o Iván Cobaza en favor del clan luqueño. Y más o menos en seis meses entraron cheques de todos los montos así superiores a mil millones, dos mil millones, tres mil millones. Más o menos 60 palos verdes se movió en el 2015. ¿Cómo puede ser que 60 palos verdes, fruto de la usura, se paseen por un banco y el Banco Central no sepa? Y la CEPRELAT no sepa? No, no puede ser. Bueno, acá hay un problema, un caos jurídico. Acá hay que ver quién fue el responsable de que este dinero, fruto de un crimen, que hoy tiene un castigo, ya nadie me va a discutir que este cheque es fruto de la bondad, ni que González Dair vivía de sus alquileres, ni de su sueldo de la APF. Esto era, esto era, esto lo vio Cricioni. Este frigorífico, la gente tiene que entender que la usura mata, deja sin laburo a la gente. ¿Ok? Entonces, este es mi cliente, ¿verdad? Que se tuvo que ir de Paraguay y dejar el frigorífico, durante cuatro o cinco años estuvo cayéndose, ahora compró el grupo frigorífico guaraní para levantar, pero mucha gente se quedó sin laburo. Entonces, es grave. Campos López Moreira cuestionó la ausencia de la CEPRELAT en el control de movimientos sospechosos y la omisión del Banco BASA en enviar las alertas correspondientes. El abogado habló de otros delitos en el esquema financiero y cómo deberían responder las cabezas de estas entidades.